Rechazan reelección de Morales. En Bolivia se impuso el no con más de 50% de los votos escrutados. Exhorto, presidente Evo Morales afirmó que para mantener la ideología hay que garantizar alimentos a la población. Nuevo sistema, presidente Nicolás Maduro ejecutará un plan para garantizar el suministro de medicinas a la población. Para salir de la crisis, José Manuel Puente aseguró que Venezuela necesita ayuda económica internacional. Alternativa productiva, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz pidió impulsar nuevo modelo económico. Confirmado, el Ministerio de Salud de Ecuador informó que se han reportado 53 casos de virus Zika en ese país. ¿Conocen sus rivales? Venezuela jugará ante Uruguay, México y Jamaica en la Copa América Centenario. Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión Información justa y balanceada Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Endrina, hoy acompañándote, ¿cómo estás? Así es, muy buenas tardes tengan todos, feliz inicio de semana. Hoy estaré con Federica Guzmán haciendo el recorrido informativo y vamos a hacerlo de inmediato. Comenzamos con esta información. Un incendio en la subestación eléctrica del Rosal mantiene sin electricidad a sectores del este de Caracas. Corpo Elex se mantiene trabajando para solventar el servicio que afecta el Rosal, Chacao, Altamira y la Castellana. También por esa razón el metro suspendió el servicio en las estaciones Chacao, Chacayito y Altamira. Fabiola Yaquinto nos tiene más información. Buenas tardes, Fabiola. Así es, buenas tardes, el contacto lo hacemos desde la avenida Francisco de Miranda y es que desde tempranas horas se produjo un corte eléctrico que afectó a parte del sector El Rosal y también a parte del municipio Chacao. Al menos tres estaciones del metro estarían sin funcionar tras este corte eléctrico y por ahora las autoridades de Corpo Elex no han emitido cuál fue la causa de esta falla eléctrica. Simultáneamente, también específicamente acá en la avenida Francisco Miranda, específicamente en la calle del Parque, se produjo un incendio en uno de los puentes de servicio por la basura acumulada. Este incendio generó el daño de una de las tuberías de gas, por lo que efectivos de protección civil y de bomberos efectuaron un perímetro para evitar que las personas se acerquen a esta zona mientras es controlada la situación y también fue desalojado uno de los hoteles de esta zona del Rosal. Es parte de la información que se produce acá desde la avenida Francisco de Miranda. Nosotros vamos a estar bien pendientes de lo que ocurra para llevarles todos los detalles. Muchísimas gracias, Fabiola. Continuamos informando. Según los últimos datos publicados por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, el 56.5% de los votantes le dijo no a las aspiraciones del presidente Evo Morales de ser reelecto para el periodo 2020-2025. Más de 6.5 millones de bolivianos fueron convocados a las urnas para habilitar o rechazar la posibilidad de que Morales se postulara para un cuarto mandato presidencial. Con un 72% de los votos escrutados, la opción del no se impone a la del sí, que hasta ahora suma al menos un 43.2%. Ante los recientes sondeos, Morales llamó a la población a esperar con serenidad los resultados finales del Tribunal Supremo Electoral. Aseguró que estos primeros resultados no lo afectan y precisó que con el voto rural puede cambiar. Vamos a respetar los resultados, sea el no o el sí, siempre lo hemos respetado, esa es la democracia. Y repito nuevamente, he pedido a todos los sectores sociales, grupos que participaron, sea con el sí o con el no, mucha serenidad, mucha responsabilidad, esperar el resultado final del Tribunal Supremo Electoral. De confirmarse oficialmente, el triunfo del no sería la primera derrota directa del mandatario boliviano en sus últimos 10 años en el poder. Y precisamente, el presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que en varias oportunidades exhortó al mandatario fallecido Hugo Chávez a cambiar el modelo económico y afirmó que para mantener la ideología hay que garantizar los alimentos. Morales manifestó que cuando no se garantiza el derecho a la alimentación, a la mayoría de la población no le importa el asunto ideológico. El mandatario precisó que también el exjefe de Estado brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, le decía a Chávez que invirtiera más en el país para mantener la ideología y para que no faltaran los servicios básicos como la luz y el agua. Igualmente, señaló que a pesar de la crisis económica que atraviesa Venezuela, aún existe un voto duro del chavismo. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó la activación de un programa de atención que a través de una línea telefónica y el uso de las redes sociales será una vía para adquirir medicamentos. El jefe de Estado indicó que este sistema tendrá tres niveles de acción. El primero de ellos dirigido a los módulos de barrio adentro y los centros de diagnóstico integral. En segundo lugar, el plan actuará en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, al que calificó como un sistema que funciona muy bien. Por último, el plan sustituirá de medicamentos a las redes farmacia y farmapatria. El economista José Manuel Puente aseguró que Venezuela necesita ayuda económica internacional para paliar la actual crisis que vive el país. Si reduces las importaciones aún más, el desabastecimiento del 2016 será mucho mayor. Conclusión, necesitas ayuda internacional para poder hacer viable el sector externo de la economía porque tu nivel de reservas en este momento es el más bajo de los últimos 16 años en efectivo. No hay más de 2.000 millones de dólares en reservas internacionales. Puente destacó que en el país no existe una guerra económica, sino que por el contrario, hay un modelo económico que colapsó. Sí, los precios bajan, pero los precios del petróleo lo que están haciendo ahora es exacerbar un ciclo que comenzó mucho antes. Conclusión, aquí lo que hay es el colapso de un modelo de desarrollo, de un modelo económico y no hay ninguna guerra económica. ¿Y cuál es ese modelo? Y lo resumo de manera muy breve. Lo que venimos hablando muchos economistas hace años. Un modelo de desarrollo basado en controles de precios, controles de cambio, controles de tasas de interés, inmovilidad laboral, expropiaciones, nacionalizaciones. Por último, el profesor Deliesa indicó que el aumento de la gasolina era una medida necesaria. Era una medida necesaria para darle progresividad al sistema, para evitar que siga perdiendo PDVSA tanto dinero, que es muy importante para llevar a cabo muchos programas públicos, pero hay que entender que tiene una consecuencia negativa sobre la inflación. Sobre todo en un año, donde tenemos la inflación más alta del mundo, ese aumento de gasolina va a ser más gasolina para la inflación, lamentablemente. Comenta de hacer nuestra primera pausa. Más información al regreso. Gracias. 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 Continuamos informando. El vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, cintó a los venezolanos a impulsar un modelo económico productivo que contribuya al desarrollo del modelo de justicia social que viene construyendo el gobierno nacional. Durante un encuentro con integrantes del Consejo Presidencial de las Comunas, Isturiz manifestó la necesidad de aprovechar las potencialidades de cada sector del país para asumir un nuevo modelo económico productivo que al mismo tiempo proteja los derechos sociales. Para el vicepresidente ejecutivo es importante impulsar mercados comunales como un nuevo sistema de distribución nacional donde se ofrezcan los productos a precios justos. Señaló que la tarea de los integrantes de los consejos presidenciales es acompañar al mandatario nacional y al pueblo en el impulso de la agenda económica bolivariana con la activación de los 14 motores que permitirán producir al menos 50 rubros entre bienes y servicios. Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional, recorrió los magallanes de Catia para dar a conocer los planteamientos legales, democráticos y constitucionales que permitirán solicitar un posible referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El parlamentario aseguró que los venezolanos claman por un cambio en el rumbo del país por lo que desde la Unidad Democrática recorrerán todos los sectores del país para explicarle a los venezolanos lo que se necesita para activar una alternativa que permita superar la crisis. Y por eso aquí en Caracas estamos promoviendo junto a la gente la iniciativa que lanzó a la calle Enrique Capiles para ponerse a la orden de la unidad que no es otra que el referéndum revocatorio, salir a organizar al pueblo En todas partes la gente nos pide que el cambio sea definitivo y ese cambio tenemos que articularlo a través de la enmienda constitucional en la Asamblea Nacional y a través de la Organización Popular con el Pueblo. La ministra de Agricultura Urbana, Lorena Freites, informó que el próximo fin de semana iniciará el registro y el primer ciclo de agricultura urbana en el marco del programa Todos a la Siembra, el cual busca garantizar la soberanía alimentaria a través de la implementación de multicultivos en zonas urbanas. Freites explicó, precisó, que en estos momentos se están realizando los trabajos de recolección de datos para determinar la capacidad real instalada y el potencial de siembra urbana que existe en el país para fortalecer la producción nacional de alimentos. El presidente Nicolás Maduro lo ha informado, el lanzamiento de este plan será este próximo fin de semana del 27 y 28 de febrero y ese día las fuerzas del Ministerio de Educación, de la Milicia Nacional Bolivariana de las fuerzas sociales, movimientos sociales, comunas, consejos comunales, del Pueblo Popular confluiremos en el inicio del primer ciclo productivo de la agricultura urbana y en el lanzamiento del registro o inventario nacional de agricultura urbana. El alcalde del municipio de Arismendi en el estado de Nueva Esparta, Richard Fermín, aseguró que más allá de ser una solución para la crisis que atraviesa el país, las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional van a lastimar aún más el bolsillo de los venezolanos. El salario está tan golpeado que es menor al ticket de alimentación. O sea, el ticket de alimentación son 13 mil y tantos y el salario quedó 11 mil y tantos. La pregunta es al pensionado, ¿qué va a hacer el pensionado con toda esta presión que va a generar estos aumentos que va a generar sobre los bienes y servicios? ¿Qué va a hacer el pensionado que solo reciba 11 mil bolsillos? Tenemos un 2% de inflación diario. La inflación se estima un 700% para este año. O sea, todos los días, hora a hora, nuestro patrimonio, nuestro esfuerzo cada vez vale menos. Ninguna de estas medidas van a parar eso. Al contrario, van a acelerar el proceso de descomposición de la ya muy maltrecha economía del país. Fermín considera que los convenios internacionales deben ser revisados para obtener mejores beneficios a los venezolanos. ¿Cómo no se revisa cómo nosotros regalamos el petróleo a otros países y si vamos a imponerle la carga del bajón de los precios del petróleo al venezolano? Yo creo que hay que hacer ambas cosas. Hay que poner la gasolina a un precio racional, pero también revisar estos convenios que vienen a desangrar las riquezas del país. No puede ser que solo el venezolano de a pie, el ciudadano, usted, que va a poner gasolina, pague la situación de hoy. Pudiéramos pensar que pasar la etapa crítica de los síntomas del Zika es la peor parte, pero realmente debemos temer a sus complicaciones. El caso de hoy, en vida de salud, no sabía que tenía el virus, pero una extraña sensación en sus piernas de debilidad, de hormigueo, le llamó la atención y lo hizo buscar atención médica. El diagnóstico, Guillain Barré. Primero fue dos días con fiebre continua, entre uno de 40 grados aproximadamente. Te da un dolor severo de cabeza. Luego empieza, se da la fiebre, la temperatura cede y comienza una periférica de sensibilidad, hipersensibilidad, pero empieza luego a sentir debilidad y empiezan los dolores musculares. Empiezan a sentir debilidad primeramente en los miembros inferiores, a nivel de muslo, luego a nivel de gemelo y te va desvaneciendo totalmente. Cuando el paciente intenta moverse, pareciera que cuerdas invisibles lo tienen atado a la cama. Tengan claro que esto es una respuesta inmunológica. Esto no lo produce directamente el virus sobre el organismo. Es que cuando la persona se expone a este virus, genera unos anticuerpos que no reconocen al sistema nervioso del organismo y lo ataca. Y eso es lo que genera, básicamente. Y por eso es que no lo vemos en la fase aguda de la infección por el virus. Se ve normalmente entre el día 7, el día 10, el día 14. Una de las características es que es simétrico. O sea, no es que va a solamente afectar un solo miembro, sino que solamente afecta a los dos miembros, probablemente uno un poco más que otro, pero en líneas generales es bastante simétrico y va en acento. Hasta llegar a los brazos, manos, incluso a los músculos que controlan la respiración, comprometiendo aún más la salud del paciente. Afortunadamente, el medicamento también actúa rápido y está disponible en la red de hospitales del país. Tenemos dos formas de tratamiento. Una es utilizar la inmunoglobulina. La inmunoglobulina se administra por vía endovenosa. Básicamente, eso va calculado por kilogramos de peso por un periodo de 5 días aproximadamente. El paciente, una vez que se comienza con este esquema de tratamiento, pues evoluciona bastante bien, con forma muy satisfactoria en corto tiempo. Y otras posibilidades también de tratamiento es a través de la plasmaféresis. Plasmaféresis es un equipo que se utiliza básicamente para lavar la sangre, de una manera que se pudiera entender. Es básicamente, se extrae el plasma del paciente. Ese plasma está cargado de anticuerpos que generó el organismo y que ataca al propio organismo. Y se le introduce nuevamente un plasma fresco. Ya, por lo menos, me siento bastante mejor. Me siento con más ánimo y más fuerza de que sí voy a salir y que voy a recuperar obviamente toda mi musculatura. Porque ya, o sea, no muevo nada. Llamo a boca, ojos y nariz. ¿Tu familia? ¿Cómo se ha comportado contigo? ¿Cómo recibió la noticia? Mi familia se ha comportado muy bien, gracias a mi mamá. Ha sido muy, a pesar de ser una mujer bastante mayor, ha sido muy fuerte y, claro, como todo ser humano se cansa. A veces se preocupa porque, en verdad, ella presentó un evento de mentiratorio, pero hoy ella sí se vio afectada, asustada más que todo, pero se ha comportado muy, muy, muy bien. Estoy muy agradecido con ellos, mi hermana. Con todo, o sea, con todo es verdad. Ante la emergencia sanitaria relacionada con Zika, la Organización Mundial de la Salud en sus reportes recientes ha recomendado a todo aquel que esté en una zona de riesgo y, por supuesto, a las embarazadas, tener sexo seguro o abstenerse de cualquier contacto sexual en evidencia de que el virus puede aislarse en semen. Seguiremos informando todo lo relacionado con Zika a través del noticiero Benevisión. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por este reporte y, sobre todo, la particularidad de que el paciente estaba presentando los síntomas y no había identificado la presencia de la enfermedad. Por eso es muy importante tener información acerca de Zika, los síntomas, cuáles pudieran ser las maneras de prevenirlo y sin mosquitos no hay ninguna de estas enfermedades, así que prevención. Muy buen trabajo el que está haciendo análisis y, por supuesto, nuestro noticiero Benevisión en informar a todos los venezolanos acerca de esta enfermedad que nos preocupa a todos. Vamos a nuestra primera pausa, Andrina. La segunda, pero... Bueno, la segunda. Al regreso, yo no sé qué cuento nos vas a tener tú en estrenos y estrellas porque nos van a ofrecer tan solo una brevoca. Veremos quién pondrá a bailar a sus fanáticos al ritmo del twerking con este adelanto de su nuevo video. ¿Twerking? ¿Cómo es esto, Federica? Bueno, tú nos vas a contar más adelante. Veamos de qué se trata en esta segunda pausa. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El cadáver de un joven mototaxista fue localizado enterrado en la zona rural del municipio de Latillo. Según familiares, la víctima fue asesinada para robarle la moto. Con este caso, durante el fin de semana, fueron ingresados 56 cadáveres a la morgue de Bellomonte. Fabiola Yaquinto nos amplía la información. Adelante, Fabiola, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Michael Rojas, de 19 años de edad, fue hallado enterrado, maniatado con varios impactos de bala en un terreno vía turgua del sector San Andrés. Según las autoridades, Rojas fue interceptado por cuatro hombres armados cuando se encontraba realizando una carrera hacia Baruta. A la víctima le robaron la moto y sus pertenencias. Y ayer como a las 11 de la mañana fue que lo conseguimos enterrado ahí. Me lo mataron, le robaron sus zapatos, sus teléfonos. No me importa que se hagan ya o lo que se lleva. Sino que me mataron a mí y me lo dieron ahí como que se fuera un peo. Mi hijo tenía 19 años. Ahí no hay seguridad y cada quien se toma la justicia como yo quiero. También en un mercado a cielo abierto, en las minas de Baruta, se produjo un tiroteo en el que resultó asesinada una joven identificada como Nelly Escobar, de 19 años de edad, quien tenía siete meses de embarazo. Durante el hecho, otras seis personas resultaron heridas, entre ellas una niña de ocho años que recibió un impacto de bala en la cara. Todos los lesionados fueron trasladados al hospital Domingo Luciani. Según las autoridades, dos motorizados pasaron por el mercado y efectuaron disparos. Se presume que los proyectiles iban dirigidos hacia un comerciante. Bueno, estábamos de compra. Yo la dejé ahí en la cola y salimos hacia... Yo salí hacia el banco a buscar más efectivo porque no teníamos. Y cuando llegué me encontré con que la habían tiroteado. En lo que va de mes de febrero, 349 cadáveres han sido ingresados a la medicatura forense. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión. Muchísimas gracias, Fabiola. Nosotros continuamos. El Ministerio Público comisionó a la fiscal septuagésima del área metropolitana de Caracas, Alexandra Herrera, para investigar el asesinato de una mujer embarazada, hecho ocurrido en un mercado a cielo abierto en las minas de Baruta. Herrera coordinará las labores de investigación practicadas por funcionarios del CICPC para determinar las responsabilidades penales derivadas de este caso. Neilis Daniela Escobar, de 19 años, perdió la vida estando embarazada de cuatro meses y otras siete personas se resultaron heridas, entre ellas una niña de seis años de edad. Más allá de nuestras fronteras, en Colombia el Comité Internacional de la Cruz Roja informó que los líderes de la FARC, entre los que se encuentran alias Iván Márquez, Jesús Santric y Joaquín Gómez, continúan en el país hasta que se pongan de acuerdo con el Gobierno Nacional y la guerrilla. El Comité precisó que se espera que el acuerdo entre el Ejecutivo colombiano y la FARC se lleve a cabo este lunes y los jefes guerrilleros regresen a Cuba. Igualmente, confirmaron que los líderes de la FARC fueron trasladados hasta zonas de la Serranía del Perijá, en el límite entre Colombia y Venezuela. El Ministerio de Salud de Ecuador confirmó 53 casos de virus Zika en este país, entre los que se encuentran dos embarazadas. El Ministerio resaltó que de los 53 contagios, 41 fueron confirmados por laboratorio y 12 por síntomas epidemiológicos. La institución sanitaria también señaló que las dos embarazadas infectadas están siendo monitoreadas para detectar eventuales complicaciones ante el temor de que el virus genere malformaciones en sus bebés. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, reconoció que no logrará disminuir el elevado índice de inflación de un día para otro y aseguró que hará todo lo necesario para cuidar a la población del aumento de precios. En Estados Unidos, la policía del estado de Michigan detuvo al presunto autor de los tiroteos ocurridos en la ciudad de Kalamazoo, en el que murieron al menos seis personas y otras 12 resultaron heridas. La policía local informó que el presunto responsable fue identificado como Jason Brian Dalton, de 45 años, quien no presenta antecedentes penales. En Siria, al menos 140 personas murieron en una serie de atentados perpetrados en las ciudades de Oms y Damasco. En Oms explotaron dos bombas en un barrio de la minoría, Alaoui, mientras que en Damasco tres bombas explotaron en un suburbio al sur de la ciudad. Ambos ataques fueron reivindicados por el Estado Islámico. Al menos 21 personas murieron tras el paso del ciclón Winston por Fidja, el sur del Océano Pacífico. Winston es hasta ahora el ciclón más fuerte jamás se ha registrado en el archipiélago, al haber alcanzado vientos de hasta 300 kilómetros por hora. El primer ministro fillano, Boreke Bainimara, dijo que de buena parte de las islas se encuentran sin agua ni electricidad y que se han registrado graves daños materiales. Bien, es momento de hacer una breve pausa y más adelante el noticiero Benevisión está inspirado. Nicolás Fedor anotó por quinta jornada consecutiva en la Liga Española. En breve, los detalles con Tony Citadino. Gracias. 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 Los enfermeros, enfermeros, estudiantes de medicina, farmacéuticos y médicos rechazan la situación que se vive en el país por falta de medicinas e insumos médicos. Por ello, se pronunciaron para exigir que el gobierno atienda la crisis de salud en Venezuela. Carla Salcedo Flores nos amplía la información. Buenas tardes, Carla. Así de buenas tardes. Muchas gracias por este contacto que hacemos desde la Universidad Central de Venezuela, específicamente desde la Facultad de Medicina. Y es que el día de hoy, diferentes gremios que agrupan al sector salud han decidido alzar su voz de protesta en rechazo a la escasez de medicinas e insumos que se vive en el país. Ellos le han pedido a la Organización Mundial de la Salud que se cumpla el decreto de crisis humanitaria que se ha hecho desde la Asamblea Nacional. Todos los venezolanos hoy tenemos potencialmente la condición de pacientes, pero también tenemos el riesgo de asistir a instituciones hospitalarias en las cuales campea la escasez y lo más grave, no hay insumos, no hay medicamentos para poder atender y es por ello que consideramos que se cumple lo que la Organización Mundial de la Salud decretó como crisis humanitaria. La situación de hospitales que ha comenzado a afectar fuertemente a las clínicas privadas, la escasez y la inseguridad y otras tantas condiciones cuya única victoria atribuible son el cierre de los servicios y académicamente hablando, la suspensión de posgrados y especialidades. Para el próximo 26 de febrero, los bioanalistas, estudiantes de medicina, médicos, especialistas en el área de farmacia, también llevarán a cabo una movilización que partirá desde Plaza Venezuela y que tiene como destino final la Plaza Morelos, sitio donde se encuentra ubicada la Defensoría del Pueblo. Allí van a entregar un documento para entonces hacer esta petición que se cumpla la crisis humanitaria en Venezuela. En la información que tenemos desde acá, con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión. Amigos, bienvenidos a Los Deportes. Les saludo a Tony Chitadino. Comenzamos con fútbol porque Venezuela quedó en el grupo C de la Copa América Centenario que se jugará del 3 al 26 de junio. La vinotinta debutará el 5 de junio ante Jamaica en Chicago. Cuatro días más tarde jugará con Uruguay en Filadelfia y el 13 de junio se enfrentará México en Houston. En tanto, el grupo A quedó integrado por Estados Unidos, Paraguay, Costa Rica y Colombia. En el B están Brasil, Perú, Haití y Ecuador y en el D jugarán Argentina, Bolivia, Panamá y Chile. La fase de grupo se disputará del 3 de junio al 14 de junio. Los cuartos de final del 16 al 18 y las semifinales el 21 y el 22. El partido por el tercer lugar será el 25 y la final el 26 de junio. Seguimos con fútbol nacional porque este domingo se completó la quinta jornada del torneo de apertura. Zamora y Caracas Fútbol Club igualaron un gol al igual que Atlético Venezuela y Mineros de Guayana. Además, Deportivo Taxi y Ravencio Ureña 2 por 0, Trujillano Sallaneros 3 por 2, Zulia, Aragua 2 por 1 y Carabobo Estudiantes también por el mismo marcador. Petar y Deportivo Valar empataron a cero, mismo resultado que Monagas y Estudiantes de Caracas. En España, Nicolás Fedor marcó en el empate a dos entre Rayo Vallecano y Sevilla. El delantero es el primer venezolano y jugador del Rayo en marcar en cinco fechas consecutivas en la Liga Española. Mico lo hizo en el minuto 62 para igualar el marcador. Por su parte, el Real Madrid igualó un gol en su visita al Málaga y se aleja a nueve puntos del Barcelona. Cristiano Ronaldo marcó el minuto 33 y Raúl Redal empató al 66. Los venezolanos Roberto Rosales y Juan Pablo Añor jugaron todo el encuentro. En Italia, la Roma goleó el Palermo 5 por 0. Zeko y Salah lideraron al ataque en el estadio olímpico de la capital italiana con un par de tantos. La otra Diana fue de Keita. En este juego no participó el capitán Francesco Totti, quien en la mañana fue apartado del equipo por el director técnico Luchano Spalletti. Seguimos con béisbol contándoles que los prospectos de los Medias Rojas de Boston, Albert Guaymaro y Ángel Hernández, dictaron una clínica de béisbol a 60 niños de la Escuela de Béisbol Progreso. El director técnico de la organización, Eduardo Durán, explicó que la escuela tiene 26 años de fundada y formó a Guaymaro y Hernández, quienes aportaron su experiencia a los peloteros de las categorías preparatorio, preinfantil e infantil. La clínica tuvo cinco estaciones donde los peloteros reforzaron los aspectos básicos del juego. La actividad se desarrolló en el Parque Hermanos Monagas de Colinas de Vista Alegre. Bien, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Benevisión. Gracias por su compañía. Muchísimas gracias, Tony. Y bien, vamos a ver la información que nos tiene nuestra compañera Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Ya estás lista en tu set, Federica. Cuéntanos. Así es, Andrina, y ya me encuentro de este lado para llevarles a todos ustedes las noticias del entretenimiento. Y comenzamos con Marco Antonio Solís, quien se encuentra listo para dar inicio al Festival de Viña del Mar. El mexicano llegó a Chile para participar este lunes en la primera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Grupo de fanáticas de todas las edades se reunieron en las afueras de la Quinta Vergara para ofrecerle un cálido recibimiento mientras corearon los éxitos de Solís. Es la cuarta vez que el cantante se suma al cartel de invitados. Y en esta oportunidad compartirá jornada con Ricardo Montanegro. Siempre hay expresión que es lo que más me gusta. Esa palabra es la que más me gusta hablando de Viña del Mar, que la gente puede expresarse, puede llorar, puede gritar, puede bailar, pueden hacer lo que quieran y eso es algo muy necesario. Es nuestro mundo expresado. Britney se prepara de una manera muy estricta para su temporada de presentaciones en Las Vegas. La cantante no quiere quedarse atrás luego del éxito que alcanzó J. Lowe en Las Vegas. Es por esto que ha prohibido a sus bailarines que consuman alcohol o mantengan relaciones sexuales a fin de evitar distracciones innecesarias. Britney decidió incluir una cláusula en los contratos de sus bailarines para asegurarse de que no incumplieran dichas restricciones. Según una fuente cercana, este tipo de normas ya son frecuentes para el equipo durante las giras y señaló que desde que está soltera ha estado centrándose en el trabajo. Britney siente más presión ahora que Jennifer López también tiene una residencia en Las Vegas y quiere que todo el mundo esté concentrado. Y estratosféricos son los millones de euros que alcanzó el carro de James Bond durante la esperada subasta. 3.1 millones de euros es el precio final que sobrepasa con creces las estimaciones previas de la subasta más esperada del año. El anónimo afortunado sabe bien que este vehículo es de gran valor ya que prácticamente es único. El Ashton Martin Coupé de dos puertas fue creado exclusivamente para la película Spectre, ya que salvo esta unidad no se comercializará. A menos de que Ashton Martin y la productora de la película decidan lo contrario respecto a otro. Como dato curioso se construyeron 10 réplicas y solo dos no fueron usados en el rodaje. También se puso a la venta el reloj Omega Prototipo 3 que luce Daniel en varias escenas de la película y el traje diseñado por Tom Ford. Los fondos obtenidos irán destinados a la fundación Médicos Sin Frontera. Y cerramos con Rihanna y el adelanto de su nuevo videoclip. La cantante de Barbados publicó en su canal de YouTube una parte del video War, tema que pertenece a su nuevo álbum. En el adelanto la podemos ver bailando sexualmente con el rapero Drake, quien tiene una colaboración en la canción. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas esta noche. Gracias Federica y al regreso en Entrevista a Venevisión ya está aquí en el estudio con nosotros Víctor Clark, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto va a ser al regreso, los esperamos. Gracias. 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 ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Víctor Clark, él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti Andrina y por la invitación. Muchos temas que analizar, sin embargo, uno de los que ha tenido más vigencia, presencia en medios, no solamente nacionales, sino internacionales, es el proyecto de ley de amnistía que ya fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional. Veíamos la postura muy firme por parte de la llamada bancada de la patria que decían que esta ley de alguna forma no se correspondía a la realidad. Sin embargo, ha sido muy recurrente el exhorto, sobre todo internacional, hacia Venezuela a respetar las diferencias políticas. ¿Existe hoy en Venezuela algún castigo para la disidencia o al que piense diferente al oficialismo? Mira, yo creo que el mayor reflejo es la democracia actual que igual vive Venezuela y que esa composición del Parlamento actual venezolano es la mayor realidad por los hechos de la democracia auténtica que vive la República Bolivariana de Venezuela. Otra cosa es pretender que la diferencia política se confunda con la impunidad y el encubrimiento de delitos comunes, de delitos con consecuencias penales, que muy bien el Estado de Derecho y el sistema de justicia, sea quien sea, tiene que poner frente a la justicia venezolana. Y en definitiva esta ley, como la hemos denominado nosotros en Drina de Agnesia Criminal, no es más que un atentado a la paz, al Estado de Derecho, a la Constitución y a la estabilidad del país, porque en definitiva esa reconciliación de la que ellos hablan en esa ley no está planteada con los actores políticos que hacemos vida en el país y que no hemos visto ni responsabilidad alguna durante todos estos 17 años, donde ellos ahí tipifican toda la cronología de los delitos que han asumido y que muchos ni siquiera corresponden con delitos que puedan considerarse en el beneficio de una amnistía. De tal manera que no solamente es un adefecio jurídico, político, sino también es una violación flagrante al pueblo venezolano, al Estado de Derecho y al clima de paz, de entendimiento, de diálogo, de respeto que debe haber. Eso no le abre las puertas en lo absoluto al entendimiento, a la paz, a la reconciliación. Por el contrario, le abriría las puertas a mayor impunidad y a mayor violencia social en el país. En procura de esa paz, esa reconciliación, ese respeto que usted considera necesario, ¿qué hace falta en Venezuela para que no exista este esquema de confrontación política en el cual la mayoría de los venezolanos siempre se ubican en el medio? Mira, Andrina, creo que lo primero es responsabilidad ante el país, ante la tarea que tenemos nosotros como actores políticos y en este caso ese parlamento que fue electo producto de la voluntad popular para que pudiéramos nosotros cumplir un conjunto de demandas de urgencias que creo es el país que sigue esperando de ese parlamento y del funcionamiento de todo el Estado venezolano porque el Poder también ejecutivo tiene su responsabilidad directa y ahí ha estado el presidente Nicolás Maduro al frente, asumiendo las responsabilidades como lo asumió el mismo 6 de diciembre que se quedaron también sorpresivos aquí en Venezuela y fuera cuando fue el mismo presidente que reconoció los resultados y siempre ha sido el presidente el que el 15 de enero le habló con claridad al país y lamentablemente no hemos encontrado la coherencia de una fracción en este caso que se ha dedicado por un lado a decir que habla en nombre de las expectativas y necesidades del pueblo y por el contrario ha puesto a andar una agenda en función de las aspiraciones de poder político de las facciones que integran ese bloque de la oposición y eso se evidencia Andrina cuando usted ve por un lado uno hablando de enmienda otro de revocatorio, otro de salida ya de dos meses y entonces usted dice bueno pero es que el país más allá de que las aspiraciones que tenga voluntad popular o ADE o primero justicia o un nuevo tiempo o todos sus derivados que están ahí creo que nosotros los grandes problemas que sigue esperando el país y que nosotros debemos centrarnos está en el escenario económico, en el escenario productivo en el escenario de la alimentación, de la medicina, en el escenario de la seguridad y para ello creo que es la prioridad sobre la cual la agenda política, legislativa y de trabajo más allá de las diferencias debe encontrarse no hemos encontrado esa posición responsable, coherente sino por el contrario hemos estado en una situación bueno de constante confrontación y de enfrentamiento político porque en definitiva también son dos modelos y dos visiones que creemos que están ahí en curso, cuando uno ve la ley vivienda como ahora demagógicamente pretenden venir a reconocer que hay un millón pero que le abre las puertas a posibilidades de hipoteca y de nuevos mecanismos de financiamiento a quien es ya titular de propiedad porque así lo reconoce la ley de propiedad de la gran misión vivienda Diputado, ha traído a colación varios temas que son interesantes sobre todo el abordaje de la crisis, hay distintas visiones que de alguna manera algunos economistas y analistas apuntan a que no existe un diagnóstico claro de lo que está ocurriendo en Venezuela y esto se traduce más allá del tema macroeconómico en lo cotidiano para los venezolanos en la escasez de medicina la respuesta que está ofreciendo el presidente de la república con la activación de una línea para adquirir medicamentos pero que muchos se preguntan si esto va a ser la respuesta para que no ocurran más muertes en nuestro país por falta de medicamentos Andrina, eso es un mecanismo de las múltiples alternativas de agenda de trabajo que está poniendo a andar no solamente el presidente Nicolás Maduro y el Ministerio de Salud sino la misma Cámara Farmacéutica y los responsables en este caso de la industria farmacéutica y de medicamentos en el país donde requerimos conjugar un esfuerzo público y privado y que el presidente recientemente activó ese motor farmacéutico para buscar alternativas en el corto plazo tanto de importación y de producción que equilibren y que mejoren una situación tan sensible y tan sentida como es el tema de los medicamentos en los hospitales que es una realidad y que estamos tratando todos los días de dar respuesta y de mejorar oportunamente Hablando de realidades causó mucha conmoción a la opinión pública el hecho de que una mujer embarazada de 19 años fuera asesinada en una cola en un operativo a cielo abierto en las minas de Baruta ya la fiscalía procedió a realizar las investigaciones del caso pero viene a la mente de los venezolanos muchas dudas acerca de lo que está ocurriendo en las colas y que es un efecto colateral del tema del desabastecimiento ¿Dónde está la conexión del Partido Socialista Unido de Venezuela con esos temas tan sensibles? Mira, Andrina, la primera responsabilidad que tenemos nosotros como partido, como pueblo organizado, como revolución que somos es anclarnos en la realidad diaria, cotidiana de la que vive el pueblo de Venezuela y al final la cola la hace todo el pueblo venezolano sin distinción y lo que se pudiera estar padeciendo de dificultades de acceso a la canasta básica, a la cesta básica de alimentos o productos de la vida diaria de la familia y del hogar es sin distinción alguna de lo político por eso que nosotros asumimos esto con la mayor responsabilidad y así lo planteó el presidente que se asumiera desde la instalación del Parlamento que nosotros también pudiéramos ser corresponsables en buscar soluciones y aportes a un tema tan urgido y tan sentido como en este caso es el tema del alimento nosotros estamos en la calle, estamos tratando de mejorar cada día más los niveles de distribución, de comercialización de un precio racional que responda a un juego de oferta y la demanda estable y no de un precio y de una inflación inducida que todos los días en base a una situación ilógica se incremente todos los días y que en definitiva afecte la calidad de vida del pueblo de Venezuela creo que ahí está la batalla pero eso pasa también por construir esa economía que desde los actores productivos que en el escenario de la alimentación en el escenario de la producción podamos construir esa economía próspera trabajadora, honesta, transparente que requiere el país cuando el vicepresidente Aristóbulo que estos días decía Endrina, hay que construir una nueva cultura del trabajo es porque en definitiva nosotros tenemos que superar esa situación paternalista y que nada más la economía a partir de la activación de la captación de la renta o de la divisa preferencial del ingreso petrolero es que después todo el escenario económico se desarrolle ya eso se agotó lamentablemente la situación del escenario geopolítico petrolero nos ha afectado indudablemente ya el presidente decía 77 millones nada más en el primer mes de enero cuando comparativamente en el mes de enero de los otros años estábamos alrededor de los 2.500 3.000 millones de dólares para precisamente alimentos para precisamente salud para precisamente materia prima eso ha afectado y es la situación más difícil por la que estamos atravesando ahorita sin duda es una realidad la merma de los ingresos producto del petróleo para nuestro país hay planteamientos de analistas y también de actores de la oposición venezolana que remiten la necesidad de revisión de acuerdos como por ejemplo Petro Caribe y escuchamos al economista José Manuel Puente que decía no podemos ser solidarios en épocas de escasez ¿considera usted que estos acuerdos internacionales deberían ser sometidos a revisión? mira siempre el presidente dijo y el compañero ministro de energía y petróleo Eulogio de Pino que siempre los acuerdos están sometidos también a consideraciones de revisiones ahora yo quisiera también que en su momento cuando demos el debate no solamente en la comisión de energía y petróleo de la cual también yo formo parte sino en la misma plenaria viéramos en verdad con sinceridad cuál es la carga o no que se le ha querido atribuir a convenios como Petro Caribe o como el convenio Cuba-Venezuela tan señalado tan criticado por factores de la oposición venezolana y que veamos realmente si eso es en este caso lo definitivo lo fundamental para la recuperación en este caso de mayor ingreso vía actividad petrolera de mayores fuentes de divisas creo que eso en realidad no es el tema central creo que el tema central es seguir apostando a la búsqueda de nuevas inversiones de nuevas fuentes de captación de divisas que le den señal de confianza a la economía venezolana y que pueda la recuperación y la activación de los motores productivos ser el tema central ahora no vemos eso lamentablemente en muchos actores de la oposición que están centrados en estos dos o tres meses de ponerle plazo constitucional o no al gobierno y al presidente Nicolás Maduro y por eso vemos entonces nosotros con firmeza cuando tú hablas Andrina de cómo el bloque de la patria actúa ahí porque no vemos lamentablemente una posición coherente de diálogo de respeto y de trabajo si no vemos agendas en este caso inconstitucionales y muy desaforadas empezando por el mismo presidente de la asamblea nacional y de ahí para abajo sus expresiones que cada una tiene su variante y no se ponen de acuerdo nosotros no podemos poner el tiempo en eso y tenemos que seguir trabajando en la calle en el país ayudando lo que nos corresponde y en eso vamos a seguir centrados Andrina se ha hablado mucho acerca de la relevancia del rol de contraloría dentro de la asamblea nacional para todo lo que es el ejecutivo nacional y el funcionamiento del estado ¿cómo puede evaluar usted la comparecencia de los ministros y funcionarios de los poderes a estas citas a las cuales a ellos han sido convocados por parte de las distintas comisiones que hacen vida en la asamblea nacional? Sí, mira con respecto a eso de la comparecencia y las atribuciones de control político que tiene el parlamento son constitucionales nadie las discute Andrina pero otra cosa es el para qué y cómo nosotros creemos necesario y pertinente los mecanismos de información de asistencia de convocatoria y de comparecencia de algún funcionario público del estado y en este caso del ejecutivo nacional lo que hemos visto ahí en muchos casos ha sido irresponsabilidad donde hay comisiones que sin coordinación interna han convocado de múltiples vías a un mismo ministro un mismo día una misma hora sin ponerse de acuerdo que te indica un poco que más allá de la comparecencia por la comparecencia es cada uno sus ánimos de montar su show y su olla mediática en que cada comisión está centrada nosotros creemos en una comparecencia y en un mecanismo de trabajo de cooperación de los poderes de respeto que es lo que creo yo en este caso de situación de emergencia nosotros debemos concentrar o se van los ministros a complacer las apetencias de show y de protagonismo político que cada comisión quiere más de 100 comparecencias en 15 días en 20 días yo creo que eso no es lo que tampoco en este caso de situación de emergencia de trabajo intenso que requiere el ejecutivo nacional debemos nosotros concentrar ahora en los próximos días es igual constitucional un deber y ahí va a ir el vicepresidente ejecutivo a consignar la memoria y cuenta y también ir acompañado de todo el gabinete y de todos los ministros y las vicepresidencias de área bueno que sea un espacio oportuno para también aclarar informar explicar bueno muchas de las materias que en cada una de las comisiones hay de interés entonces sobre esa agenda de trabajo creo yo más responsable más pertinente y sobre la coordinación y el respeto entre los poderes diputado se ha especulado mucho en el marco de ese escenario en el cual usted hace el planteamiento de que existen distintas voces en el seno de la oposición que están buscando la fórmula constitucional y según usted constitucional o no para salir de el presidente Maduro pero también ha habido especulaciones acerca de fracciones dentro de partidos socialistas unidos de Venezuela y que pareciera que le están solicitando la renuncia al presidente de la república esto es así o no no vale incluso en estos días tratarán de poner a andar ahí rumores mensajes vías redes para generar un clima de zozobre de confusión nuestro partido está claro de su tarea en esta etapa que le toca así está en una fase de reorganización interna de reestructuración de sus métodos de trabajo de sus comisiones de eso de lo que tú me preguntabas está el partido imbricado en las entrañas en la realidad en la expectativa en la necesidad del pueblo venezolano es el mayor desafío que tenemos nosotros los revolucionarios los chavistas de seguir ahí en las aspiraciones en la realidad del pueblo venezuela y es una tarea de nuestro partido y en eso estamos centrados unitariamente con una agenda con un método con unos objetivos claros y en nosotros usted va a ver una vocería que más allá de las expresiones de las diversidades bueno internas de nuestras referencias políticas usted ve ahí una coherencia a un proyecto a una vigencia a una necesidad de seguir construyendo un país desde el modelo y desde los argumentos que nosotros creemos nosotros no vamos a caer en esas intrigas en esas cizañas de divisiones de contradicciones allá los otros que sí ni siquiera pueden decirle al país cuáles son los mecanismos que ellos están diciendo constitucionales o no y se les va a los meses y en definitiva ni los ven trabajando en la agenda parlamentaria ni tampoco cumpliendo las promesas falsas que están haciendo nosotros vamos a seguir trabajando apoyando al presidente apoyando al pueblo venezolano en su día a día y es la responsabilidad que nos toca como diputados en el parlamento y en la calle en Drina bueno le damos las gracias a Víctor Clark diputado ante la asamblea nacional en representación del partido socialista de unidad de venezuela gracias por estar con nosotros hoy en entrevista a venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado que tengan todo feliz tarde Férica muchísimas gracias Hendrina nosotros continuamos informando Eulogio del Pino ministro de petróleo y minería y también presidente de PDVSA informó que aumentará la disponibilidad de puntos de ventas en las estaciones de servicio de todo el país ante el aumento en los precios de la gasolina nosotros vamos a incrementar los puntos de ventas electrónicos en las estaciones eso por supuesto había perdido toda la vigencia por los precios que se estaban cobrando pero ahora con esta nueva realidad es algo perfectamente viable desde el punto de vista técnico incluso lo vamos a extender a la frontera principalmente en la frontera tenemos todo un programa especial que vamos a ir implementando es la siguiente fase de este plan nosotros a lo largo de toda la frontera vamos a poner estaciones bueno internacionales con puntos de venta que van a poder cobrar también allí en divisas o en pesos y la conversión que es como debe ser una fuga de gas en el sistema de enfrentamiento de la estación eléctrica ubicada en el Rosal y una explosión generó un apagón en varias zonas del municipio Chacao Maholi Aldana se encuentra con el alcalde Ramón Muchacho y nos trae todos los detalles adelante Maholi buenas tardes este apagón ha afectado más del 80% del servicio eléctrico en todo el municipio Chacao a mi lado se encuentra precisamente el alcalde de este municipio Ramón Muchacho quien nos va a dar detalles de esta situación que se está presentando hoy en este municipio así es bueno lo primero que tuvimos fue un reporte de una fuga de gas nitrógeno en el Rosal cerca de la subestación eléctrica razón por la cual personal de protección civil de Chacao y la policía de Chacao cerraron y acordonaron la zona sin embargo esa fuga de gas que es parte del sistema de enfriamiento de la subestación eléctrica ocasionó que la subestación colapsara estamos haciendo el llamado a Corpoelec a PDVSA Gas para que se apersonen y puedan resolver esta contingencia lo antes posible es fundamental que el metro vuelva a funcionar antes de la hora en que la gente regresa a sus casas la mayoría de las torres oficinas del Rosal y sus adyacencias están afectadas por este apagón otra de las situaciones que se ha presentado acá en el municipio ha sido la situación de Motín que se registró el día de ayer y un intento de fuga ¿cuál es la situación actual en este sentido en los calabozos de Polichacao? en este momento estamos trabajando en reforzar la seguridad los guerreros están soldando las rejas y las puertas que fueron destrozadas en el Motín de ayer y estamos abocados a esta contingencia desde aquí quiero hacer el llamado al Ministerio de Asuntos Penitenciarios para resolver de manera definitiva este asunto para que nos den los cupos para trasladar a los detenidos a sus centros de reclusión y evitar una tragedia mayor cualquier cosa que aquí pase incluyendo lesiones incluyendo daños a las personas incluyendo la muerte de algún detenido de algún funcionario de sus familiares será responsabilidad de quienes hoy teniendo que atender esta crisis no la atienden es importante destacar que los trabajos administrativos están suspendidos así como las visitas es nuestro informe hasta ahora ustedes continúan con más de la emisión meridiana adelante muchísimas gracias Maoli bueno y de esta manera nosotros ponemos punto y final a esta emisión meridiana de su Noticiero Benevisión y recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden nos vemos feliz tarde y y y y ¡Gracias!